una amiga me regaló limones de su limonero y como me ha dado bastantes y sé que a ella le encantan los postres de limón le voy a preparar dos cosas vamos a hacer limonchelo y también le voy a hacer un postre de lemon curd o crema de limón en este vídeo sólo me voy a enfocar en mostrarte cómo hacer el lemon curd en otro vídeo haremos el limonchelo, para hacer nuestra crema de limón vamos a necesitar 180 mililitros del zumo o del jugo de limón podemos hacer una base de galletas pero en este caso voy a usar una masa de hojaldre que ya tengo en casa así se facilita muchísimo el trabajo y queda igualmente delicioso para que la masa no se infle vamos a picar con un tenedor otra opción es ponerle algo de peso generalmente uso garbanzos pero hoy no tenía así que estoy probando con frijoles a ver qué tal el resultado y esto lo llevaremos al horno siguiendo las instrucciones de la marca que estemos usando para hacer nuestra crema de limón vamos a disolver 28 gramos de maicena en 50 mililitros de agua fría y esto lo vamos a dejar aquí que se hidrate muy bien para que no forme grumos mientras tanto vamos a derretir 100 gramos de mantequilla a fuego suave para que no se queme cuando ya se ha derretido la mantequilla agregamos los 180 mililitros del jugo de limón y 120 gramos de azúcar cuando empieza a sacar como burbujitas que empieza a hervir vamos a añadir poco a poco a manera de hilo la maicena que teníamos hidratando y mezcla durante dos o tres minutos aproximadamente a fuego suave para que no se queme notarás que va espesando retiramos del fuego y añadimos media taza de leche condensada mezclamos muy bien para que se integre todo que todo quede muy bien integrado es así de espesito como nos va a quedar para que no se le forme nata vamos a ponerle encima un poco de plástico y es necesario llevar a refrigeración ya tengo el hojaldre y déjame decirte que la idea de los frijoles no es la mejor es preferible usar garbanzos dejamos enfriar la crema durante unas dos horas al menos cuando ya está fría ahora sí vamos a ponerla en nuestra base decoramos al gusto yo voy a usar unas fresas y unas hojas de menta si lo deseas puedes poner más fresas todo alrededor eso es al gusto la verdad es que tendría que esperar un poco para que esté nuevamente fría la crema pero quiero probarlo que ya se me antojó es un postre fácil de hacer muy económico y la verdad que para verano es un postre que apetece muchísimo espero que lo hagas y si lo haces pues me cuentes qué tal qué te ha parecido y qué le ha parecido a tus invitados pues muchísimas gracias por tu compañía hasta la próxima gracias por ver el video